Los ratones y ratas siguen siendo sujetos de experimentación constante. Algunas de las razones son que su pequeño tamaño permite un manejo y manipulación fácil, además de que comparten más del 95% de los genes con los seres humanos y el sistema inmune. En este caso, podrían ayudar a desarrollar un tratamiento para las lesiones del nervio ciático. La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes es sede de diversas investigaciones en el área de las ciencias biológicas que buscan contrarrestar enfermedades que aquejan a la humanidad. Tal es el caso del alumno del doctorado en ciencias biológicas, Jorge Juan Alberto Baca Alonso, quien nos comparte su investigación titulada El efecto sinérgico de GNRH y GH contra la lesión del nervio ciático de rata. En este proyecto lo que tratamos de comprobar es que el tratamiento de GNRH más GH es capaz de regenerar la lesión del nervio ciático. Esto es importante a nivel social porque se cree que aproximadamente el 11.3% de la población en general sufre a lo largo de su vida por lo menos una vez este tipo de lesión, al que se le conoce comúnmente como la ciática, que no es otra cosa que se te oprima el nervio ciático o se te puede también fracturar por alguna lesión, o sea, mecánica de que te caíste, tuviste un choque o a veces tus simples, tus mismos huesos lo oprimen o a veces hasta incluso que te inyecten mal puede provocar que te dé esta lesión. O sea, hay muchas causas por las cuales te da la lesión y por eso es tan común realmente. El proyecto de investigación que en general busca demostrar el efecto de la GNRH se encuentra en la tercera fase. Sin embargo, Vaca Alonso en particular está enfocado en el efecto sinérgico de GNRH y GH, apartado que se encuentra en la fase 1. Entonces, en mi etapa nosotros estamos viendo cómo va a ser el efecto sinérgico de GNRH y GH, porque el de GNRH ya se ha comprobado y ya se han hecho los experimentos anteriormente, pero ahora queremos ver si juntos pueden aumentar este efecto o disminuirlo, o sea, de eso se trata, ¿no? El experimento es ver qué pasa. Entonces, en la de GNRH, como ya se demostró que sí es efectivo, pudo escalar hasta la tercera fase, que es experimentación ya, bueno, no experimentación, es llevar el tratamiento a la vida real, a los humanos, a las personas que sufren de este tipo de lesiones. En el mío obviamente está en fase 1, porque apenas estoy estudiando cuál es el efecto de estos dos tratamientos juntos, pero pues si todo sale bien, espero que pueda seguir desarrollándose hasta llegar al punto de que también se le pueda dar a las personas para ayudarlas. Gracias a los avances tecnológicos, la ciencia toma un rol fundamental para generar nuevas alternativas en beneficio de nuestra salud. Baca Alonso nos habla sobre la importancia de esta investigación. Los tratamientos que se tienen ya sí solamente es para contrarrestar el dolor, o sea, es para disminuirlo, pero no hay ningún tratamiento, ningún procedimiento que trate de erradicar, o sea, de fondo el problema. Entonces nosotros proponemos esto, que es para que ya no vuelva a surgir, para que se regenere tu nervio, y pues es algo muy valioso, ya no nada más se les dice a tratamientos paliativos, cuando solamente es para disminuir el dolor, pero va a seguir y va a volver y va a volver. Entonces toda tu vida cargas con eso. Entonces imagínate lo asombroso que sería que después de tomar un tratamiento ya, o sea, ya no haya algo después y no regrese, o sea, sería como lo mejor. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, informó Erika Navarro.